Así luce la tabla de posiciones en la apertura, manda Monterrey con 21, Toluca perdió la oportunidad de montarse en el liderato, también tiene 21 con un partido más, con dos menos aparece Tigres 19, América 16, Santos con 16 y Pachuca Sierra, esa lista de los seis primeros ar. Y atención, vamos a la gente que todavía puede clasificarse en esta zona, está Atlético de San Luis, que hoy con ese triunfo, caramba, vaya saltote, estaban el 12, se va el 7, Tijuana con 14, Puebla, Los Camoteros con 13, Necaxa tiene 13, Bravos, empieza a hacer algo importante con 11 puntos y atención, aquí están tres grandes, Guadalajara, Pumas y Cruz Azul. La sección en la que nadie quiere estar, ahí está Chivas, Atlas, León, Pumas, Cruz Azul y en el fondo, Querétaro ha quedado con 7 unidades.